El Cielo El Cielo La lluvia batiza en el lecho que baila folclor Y dentro de tu corazón Carlos Pides y Juanes Shakira y la diosa te arrullan con esta canción En Colombia la luna se ha dormido en la arena Y no se mueve de Cartagena hasta que tú le digas tu nombre Cariño como te llamas, el nombre tiene la flor Cariño como te digas por siempre Colombia de paz y de amor Bogotá y Medellín, Cali y Valledupar Yo te invito a bailar mi canción, en Colombia la gente te da lo mejor Y que pena con usted, a la orden su merced Vaya el ato para el corazón, en Colombia serás bendecido de Dios ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! México, 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 México Es el amor que da el corazón Tierra bendita sincera, hecha canción Que inmortalizó un jefe guerrero que se resistió Y el secreto en silencio a la tumba llevó Así comenzó entre gestas y epopeyas, cristalizó Y el mundo entero de México se enamoró Que tienes México, que me das la paz que siempre necesité Y el orgullo de saber que soy muy tuyo Como el sombrero, el sarape y el maguey Que viva México, yo soy de México Que Dios bendiga México, por siempre México Que viva México, yo soy de México Que Dios bendiga México, por siempre México De Sonora hasta Oaxaca De Acapulco hasta Cancún De Chihuahua hasta Campeche De Manzanillo a Veracruz Aguas Calientes De Jalisco a Sinaloa De Monterrey a Potosí De Guanajuato pasó a Hidalgo Donde cuando voy, más nunca salgo De Chapas a Michoacán Donde nunca te quitan lo que te dan ¡Epa! Ñaya y Zacatecas, Guerrero, Tabasco Pintanarrón, Nuevo León Para California, su norte y sur Pepe, pepe, chilangón De Toluca pasó a fuerza Que baila la cumbia, aunque haya niebla De Durango hasta Maulín Donde se goza la música de Margarita De Teyetaro al Aredo Donde cuando voy, siempre me quedo De Bucillo a Yucatán Donde nunca te quitan lo que te dan Que tienes México Que me das la paz que siempre necesité Y el orgullo de saber que soy muy tuyo Como el sombrero, el sarape y el maguey De Teyetaro al Aredo